¡Suscríbete al canal! Cerca de 20 mil estudiantes afectados con esta suspensión de actividades docentes, académicas, al interior de la máxima casa de estudios. Pero bueno, para conocer más a detalle sobre lo que acontece en esta institución, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Recibo y le doy la más cordial bienvenida a Gilberto Peña Ramírez. Él es integrante del Comité Ejecutivo del Estado. Gilberto, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. También recibimos a Heriberto Ramírez Caballero, profesor universitario. Qué amable, Juan Antonio. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Nos acompaña también el licenciado Víctor Hugo López, asesor jurídico del Estado. Licenciado Víctor Hugo. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente perdimos la comunicación con Taurino Sosa, pero una pregunta que yo le hacía antes de irnos a corte comercial y recuperando sus palabras textuales. El rector de la máxima casa de estudios no es depositario, ni defensor, ni guardián de los dineros del sindicato. Bueno, esta cantidad de dinero de la que se habla ahorita, cinco millones de pesos y uno del que aproximadamente no ha recibido el estadúo, ¿a dónde debería ser depositado de manera directa? ¿Es el gobierno del Estado quien aporta esta cantidad de dinero? Sí. Efectivamente, el bono de los cinco millones de pesos de los que se habla es un recurso que el gobierno del Estado aporta y se deposita directamente a las arcas de la universidad, a través de la Secretaría de Finanzas, tanto del gobierno del Estado como de la propia universidad. Entonces, en ese sentido, el rector o la administración de la universidad son solamente intermediarios en el sentido de que ellos reciben el recurso y solamente tienen que distribuirlo entre los agremiados del Estado. Para esto, es el propio sindicato quien le entrega el padrón a la administración central para que ellos sean los que elaboren los cheques a nombre de cada uno de los integrantes que forman ese padrón, integrantes del Estado que conforman ese padrón y distribuirlos, pagarlos. Entonces, desafortunadamente, aquí tuvimos la intromisión por parte de la administración central, en el sentido de que ellos deciden a quién pagarle y a quién no. Entonces, hay claramente una intromisión, repito, en la vida sindical por parte de la administración de la universidad. Entiendo que ya hay una mesa de diálogo, están platicando con el rector. ¿Se ha llegado ya a algún acuerdo para poder subsanar esta diferencia, esta situación? Sobre todo cuando se está hablando de dinero, es una situación sumamente delicada. ¿Hay ya algún avance en las negociaciones? Hasta este momento no tenemos conocimiento de que haya ya una posible solución al pliego de demandas que presenta, en este caso, nuestro sindicato, el Estado, ante la autoridad universitaria. Y desde este espacio, agradeciendo de temado nuevamente, invitamos al ciudadano rector a que reconsidere la actitud. Somos universitarios, somos compañeros de trabajo. En el fondo, lo que pedimos es que no sea generador de condiciones inadecuadas para la universidad. El hecho de que veintitantos mil alumnos no tengan clase ahorita se origina por una decisión de no respetar el padrón que se le presentó para la distribución del bono a los compañeros afiliados al sindicato. En este estricto sentido, si hubiese habido la repartición del bono de acuerdo al padrón que presentó el comité ejecutivo, no tendríamos este problema ni estarían las instalaciones ocupadas. Es una forma de manifestarnos, de inconformarnos y de decir que, como decía el compañero que me antecedió, no queremos que haya intromisión en la vida sindical por parte de la autoridad universitaria. Lo que queremos es que haya diálogo constructivo, diálogo para solucionar y nosotros aportar en lo que esté nuestras capacidades para la solución de los problemas de la universidad, incluyendo, por supuesto, la de los compañeros catedráticos afiliados al sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Oaxaca. Hace algunos instantes, a través de las redes sociales, una persona atenta de la transmisión de este programa nos sugería checar un desplegado que sale en los diarios locales del día de hoy. Es un desplegado que publica el rector Eduardo Martínez Selmes. Y me voy a dar la libertad de leer parte de este desplegado que está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad oaxaqueña. Dice, dada la retención de las instalaciones de ciudad universitaria por una fracción del sindicato de trabajadores académicos del Estado UO, la Administración Central de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca manifiesta que una vez conocido el monto total del depósito que por concepto de no huelga realizó el gobierno del Estado y que asciende a la cantidad de cinco millones de pesos, la rectoría de la UAPJO comunicó tal circunstancia a los dirigentes de las fracciones del Estado UO. Bueno, nos da aquí ya varios nombres. Dice, sin embargo, el odontólogo Amilcar Taurino Sosa Velasco entregó sin acuerdo o consentimiento de las otras dos expresiones gremiales un documento cuyo encabezado refiere a académicos afiliados al Estado UO el 28 de febrero del 2015 en el que se incluye a personal no docente adherido a otras organizaciones sindicales y solo algunos docentes jubilados. Ejemplo de lo anterior es el caso de Susy Mendoza Neri, quien está incluida en la relación antes mencionada y no es trabajadora docente de la institución, sino empleada administrativa de confianza, por lo que de hacerse algún pago a esa persona implicaría perjuicio para alguno de los maestros afiliados del Estado UO. ¿Cómo interpretan ustedes este comunicado, licenciado Víctor? Desde luego que ya lo han señalado los compañeros en la intervención directa del señor rector y bueno, lo que manifiestan este desplegado es una total mentira porque fue un acuerdo de asamblea, que es nuestro máximo órgano para poder coadyuvar y apoyar a algunos compañeros que han estado presentes en la lucha sindical. Y señalamos y manifestamos a la sociedad oaxaqueña que con tristeza vemos que este desplegado desde luego está manipulado y dirigido a tratar de confundir a la sociedad porque también nosotros pudiéramos hacer señalamientos y señalamientos muy graves. Un ejemplo de ellos es que el señor rector se inconforma porque le estamos pagando a una persona que quizás tenga una plaza administrativa, sin embargo él a todo el personal de redes de comunicación de la universidad que son personal administrativo, también los afilia y los pasa a su sindicato. Estamos hablando quizás de aproximadamente unos 50 trabajadores de esta dirección no siendo personal administrativo, perdón, siendo personal administrativo los pasa y los afilia a la suma para darles el respaldo del sindicato. Entonces hoy se queja porque aparece el nombre de una persona pero no revisa lo que están haciendo por el otro lado. Es lamentable, no solamente el hecho de lo que ya se puntualizó en cuanto al millón de pesos sino el día de ayer se toma la determinación de este paro indefinido por las diversas demandas que ya traemos atrasadas y que no se ha cumplido por parte de la administración central y además el despido de compañeros de manera injustificada de diversas unidades académicas como es Enfermería Oaxaca, tenemos preparatoria número 3, estaba pasando lo mismo en el Instituto de Ciencias de la Educación, están despidiendo a compañeros que tienen el grado de doctores y nosotros no podemos permitir que la intromisión de la administración central en la vida y autonomía de nuestro sindicato pueda continuar de esta manera. En ese sentido nosotros se tomó la determinación por parte de los delegados y de la propia asamblea a continuar con el paro y de manera indefinida hasta que no se resuelvan las totalidades de cada uno de los puntos que traemos en nuestro pliego de demandas. Y vuelvo a insistir sobre este desplegado que él paga, digo si tiene para pagar un desplegado en los medios de comunicación, ayer salió otro similar que queremos pensar está arriba de 50 mil pesos, pero prefiere sacar un desplegado que estar atendiendo y estar buscando la forma de establecer una mesa de diálogo para tratar de solucionar el conflicto que tenemos hoy en día con su administración. Claro que han sido infinidad de situaciones que ponen pues entredicho precisamente el prestigio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hace algunos instantes Taurino Sosa nos comentaba que están en peligro de perderse acreditaciones de varias facultades, entre ellas la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, precisamente por toda esta situación que ha venido sufriendo la universidad. Sí, también cabe hacer la aclaración que este paro de actividades ahorita se está haciendo solamente en Ciudad Universitaria. La Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, pues como su nombre es, está en la calle de 5 de Mayo, está en el centro de la ciudad y no le está afectando en nada nuestra actividad sindical. Al respecto de los desplegados, sí me gustaría agregar algo que consideramos es muy importante. Decía el licenciado Víctor Hugo, el día de ayer sale otro desplegado y en ese desplegado el señor rector acusa a otros actores de la vida política, no nada más de la universidad, sino también del Estado, que tienen las manos dentro de este movimiento sindical. Y curiosamente el día de hoy en su desplegado menciona a una persona con el mismo apellido, apellido Nery y ustedes sabrán a quién me estoy refiriendo. Nosotros consideramos dentro del sindicato que el rector está queriendo utilizar nuestro movimiento para llevar a cabo sus venganzas personales, porque sabemos claramente que no tienen una buena relación. Entonces creo que por ahí va el asunto de los desplegados. Y como decía Víctor Hugo, si hay para pagar desplegados de media plana o de plana completa, bueno, no hay para reinstalar a nuestros compañeros. ¿Con quién relacionamos este apellido Nery? Francisco Martínez Nery. Con Francisco Martínez Nery. Así es. En el desplegado del día de ayer, el señor rector dijo que Francisco Martínez Nery era de los artífices de este movimiento sindical. Y queremos aclarar que el contador Francisco Martínez Nery es un universitario y lo reconocemos como universitario, pero nada tiene que ver en el movimiento sindical del Estado. ¿Interés político en este movimiento? Yo creo que es un decirle al rector que su visión monolítica de la universidad ya no es posible en el umbral del siglo XXI. En la universidad existe libertad de pensamiento. Se supone que es la máxima casa de estudios del Estado de Oaxaca, donde debe haber libertad de expresión, libertad de derechos humanos, libertad de comunicación y no tener una sola visión de universidad. En la universidad cabemos muchísimas expresiones ideológicas, religiosas, políticas, económicas, sociales. En ese estricto sentido, creo que al rector le está ganando las decisiones precipitadas de modo tal que tenemos a la universidad en este momento y en estas condiciones. Desde aquí un llamado al rector de la universidad para que pondere las acciones y las decisiones en beneficio de la comunidad universitaria y no por una decisión unilateral tengamos un problema afectando a más de 20 mil estudiantes de todo lo que es la ciudad universitaria. Desde aquí entonces un llamado amplio, extensivo, a que se siente a dialogar, a que presente propuestas de solución al pliego de demandas que se le están haciendo llegar de modo tal que tengamos una solución objetiva, concreta, para encauzar la vida institucional de la universidad. ¿Le parece bien si hacemos una pequeña pausa? Esto es muy breve. Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, conociendo de la situación que vive la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Vamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal!